Que a veces de petróleo los precios del Nissan Skyline R34 están por los cielos, la versión más cotizada, la Z-Tun, se rumora que andan en precios por encima del millón de dólares, o sea, más de 20 millones de pesos, y acaba de salir a la venta una variante bastante rara a subasta en Japón, en donde compradores de todo el mundo ya tienen puesto el ojo. Averigua qué versión es, cuánto va a costar y si vale la pena o no en él. ¿Qué pedo con el Skyline GTR34 M-Spec? Pues como lo vieron es una versión M-Spec que a diferencia de un Skyline GTR34 normal, este traía importantes cambios, siendo una versión de mejor desempeño, siendo una de las diferencias mejoras en los turbos tirando mayor presión de esos caracoles, lo que daba como resultado una mayor potencia. Pero de esta variante bastante rara solo se fabricaron 366 piezas, cada uno con una placa en oro donde va el número bin del auto, y este en particular es color silica brass, que me parece como una mezcla entre color arena y dorado que se ve espectacular. Ya déjate de rollos cabezón, ya dinos cuánto va a costar ese turbosurito. Agárrate a tu asiento Turbo Hater, porque el precio de salida por este auto es de 450 mil dólares, o sea, a partir de 9 millones de pesos, más lo que vaya a alcanzar dentro de la subasta. Y ya sé que muchos van a decir que es una locura los precios de este tipo de autos japoneses, pero la verdad es que se han cotizado muchísimo en los últimos años este tipo de vehículos, sobre todo los que están completamente stock, es decir, sin modificaciones. Sí, mi rey, pero yo he visto de esos en Estados Unidos y no cuestan eso, eh, andan en unos 100 mil dólares, ando mucho. Es correcto, Turbo Hater, pero algo que multiplica el precio de estos autos es su kilometraje y que estén sin modificaciones, algo bastante difícil de encontrar, ya que la mayoría de los dueños los modificaban por su potencial de hacer mucha más potencia. En el 2020 vimos que se vendió una versión M-Spec del mismo color y con 6 mil kilómetros recorridos en unos 313 mil dólares, que son más o menos unos 6 millones de pesos. De este que les estoy hablando en este video es idéntico al vendido en el 2020, pero este de uso tiene solamente recorridos 372 kilómetros en sus 20 años desde su fabricación. Es decir, el auto jamás fue usado, estuvo parado prácticamente por 20 años. Por eso, su precio de salida está en la obscena cantidad de 60 millones de yen, o sea, casi 450 mil dólares, lo cual suena mucho dinero, pero no dudo ni tantito que se acabe vendiendo por encima de los 600 mil dólares este auto, lo cual ya es una cifra bastante grosera, ya que realmente estos autos japoneses no eran como tal supercars. Oye, papá, pero mínimo por ese precio esperaría que el auto esté en perfectas condiciones, ¿no? Pues no tanto, turbomamador. De acuerdo con la descripción del vehículo, estéticamente está intacto, pero el interior afirma que algunos asientos tienen pequeñas grietas. El auto no arranca porque tiene la batería original de fábrica, que por supuesto esa batería está muertísima, y tira algo de aceite por la dirección. La verdad es que no está tan padre que veamos que sí tiene algunas cosas, como esto que tira aceite, que tiene algunos defectos en el interior del vehículo, pero para un auto que lleva 20 años parado, la verdad es que no está tan mal y al parecer nunca recibió mantenimiento. Ya les contaré qué precio logra venderse, asumiendo que sí se venda, y siendo honestos con ustedes, sí es una locura de precio, pero totalmente habrá alguien que lo pague. Y de ser muy alto ese precio que alcance, el precio de la versión más cotizada, es decir, el Z-Tun, de esos todavía será más raro verlos a la venta y todavía más caros se van a poner. Y ya denle amor al video que ya se acabó, hermanitos, son los mejores cabezones, ya lo saben. Hasta la próxima.